Hola, hoy les voy a cantar esta composición que le hice a mi mamá, que se llama 10 de mayo. Se la mando hasta el cielo. Y les dedico esta canción a todas las madres, especialmente a todas mis amigas, mis seguidoras. Gracias por su apoyo. Y feliz día a las madres, que Dios me les bendiga hoy siempre. Les mando un fuerte abrazo. ¡Ánimo! Diez de mayo es día sagrado, para mí es un día mayor. Desde niño yo recuerdo, lo festejo con fervor. Y hoy que estoy un poco más viejo, lo hago con más devoción. Este diez día de las madres, vuelvo a rendirle mi amor. Diez de mayo es día sagrado, en donde quiera que estoy. La siento, madre, a mi lado. Y a Dios mil gracias le doy. Madres de pura emoción. Con todo mi amor, desde el suelo hasta el cielo, madre mía, le dedico mi canción. Feliz día de las madres, madre de mi corazón. Muy feliz día de las madres, le deseo de corazón. Madre, como agradecerle, lo que ha sufrido por mí. No existe amor en el mundo, como el que me da usted a mí. Por la vida que me ha dado, y el amor que recibí. Lo que a su lado he vivido, vivirá dentro de mí. Soy su hijo que aunque anda ausente, vivirá en mi corazón. A sus pies siempre me inclino, con respeto y devoción. Madre mía y de mis hermanos, que lleno su bendición. Madre mía y de mis hermanos, que lleno su bendición.